Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video más para este canal chicos En este caso estamos con plantas contra zombies 2 en la versión 10.4.1, 10.5.1 En actualización de contenido en este caso Prácticamente en regular tenemos plantas nuevas como siempre en todas las actualizaciones En este caso van a haber más dos plantas, se podría decir así Son lo que se sabe hasta ahorita que es Maybee Que es una combinación también entre alguna planta tipo cardotalerigido Que prácticamente va a disparar abejitas que van a buscar el zombie más cercano para matarlo Más o menos así va el nutriente, es casi lo mismo, es de la familia Armamenta Y pues sin duda sería una buena planta, es posible Y sería a la vez también una especie de rediseño del cardotalerigido Pero de manera un poquito distinta Por el otro lado tenemos a Nikkak o Gorro de Noche Que vendría a ser la planta que hemos venido hablando bastante tiempo durante este canal Ya casi cuatro actualizaciones seguidas de esta planta Que la verdad se podría decir ya no va a salir o quizás va a salir después de todo En pocas palabras si tenemos una que otra característica que siempre le implementan De igual manera es una planta bastante buena, tiene sus estructuras, sus diseños Y su más o menos su... Fotos en PNG prácticamente Van a tener nuevos eventos sí o sí Eso vamos a hablar más tarde Tenemos también otra planta llamada la Sea Floor Que vendría a ser una planta acuática No tengo ni idea de qué familia será En especial no, la verdad no tengo ni una idea de qué familia será No sé si va a incluir una nueva familia de plantas al juego Pero esta es una planta que se coloca en la piscina o en el agua Prácticamente tipo Sanplanga El Sanplanga creo que es de la familia Forza Menta Hasta aquí no tengo ni idea de qué familia va a ser Va a disparar creo que también así mismo tipo como el cactus Va a atravesar a los zombies Va a tirar burbujitas Creo que es un nutriente en este caso Si ustedes quieren leer más a profundidad Pónganle pausa al video Y pues prácticamente se ponen a leer las características que tiene cada planta Igualmente esta planta tengo una rara duda de que no va a llegar para esta versión Sino para la siguiente Pero ya están sus estructuras y detalles por acá También vamos a tener una nueva planta llamada la Marceta 2.0 Yo le puse el 2.0 la verdad no se llama así Pero es una planta del PZ1 Que fue remasterizada en su imagen totalmente A lo que vendría a ser la del PZ1 para traer el PZ2 En este caso es una planta normal Va a funcionar en la piscina No sé si tampoco vaya a salir la piscina en pocas palabras También vamos a tener por acá lo que vendría a ser los zombies de playa O los zombies de la piscina Vamos a tener se van a llamar zombies tubo patito Y van a tener sus versiones llamada tubo patito La del cono de cabeza de pato En este caso así se va a llamar También vamos a tener lo que vendría a ser el caracubo de pato Del zombie patito De esta festividad O ese evento que va a salir próximamente también ¿Qué vendrían a traer eso de acá? Creo que es posible que implementen a la piscina en este evento A la del PZ1 PZ1 y pues sin duda es ya por decirlo así Una buena actualización en pocas palabras Igualmente tenemos por acá De sí o sí Sus estructuras de los zombies Por acá tenemos al cubo También hay estructuras más o menos De lo que vendría a ser Una especie de tipo en combinación con futuro lejano Por acá tenemos a lo que es la imagen de referencia De la nueva actualización Con lo que vendría a ser la festividad de Pascua Y con lo que vendría a ser las nuevas dos plantas Que teníamos anteriormente Que es la petabaya Y la nueva planta la maybe Por el otro lado tenemos al regreso De los nuevos zombies veteranos En este caso vendrían a ser de las expansiones De mundos Como lo que vendría a ser Edad Oscura Y bueno entre otros mundos por decirlo así En pocas palabras Es posible de que Salgan en algún evento estos zombies Es posible que de aquí a los vayan a integrar En lo que es Los niveles de Por decir así Ya mejorados en este caso Que los de zonas infinito Y podría ser Que creen más niveles En los demás mundos De los que salen estos zombies Por acá tenemos los nuevos eventos Que vendría a ser el choque de alta mar Tenemos que vendría a tener Un evento En lo que vendría a ser Mares piratas En lo que es Este mapa Y Seendría Normal En un evento Muy corriente Por otro lado tenemos también lo que es Entrenamiento de mediodía Obviamente no hay mucho detalle De estos eventos Que van a venir Pero Se supone que Va a estar dentro De lo que vendría a ser Salvaje OS Por otro lado tenemos también lo que es La gran pelea En la playa Que esta va a ser obviamente En lo que es Nuestro Nivel De Playa la gran ola Este es nuestro mundo No sé si es que vaya a salir Si o si Alguna especie De Normal De mundo normal Con lo que es la piscina Pero déjame saber tú en los comentarios Que opinas acerca de esta actualización Si te gustó o no Y conmigo será Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós